Don Matías, acabo de enterarme. Déjeme. Dígame al menos cómo está doña Aulalia y cómo está Almudena. Déjeme, coño. Almudena, cariño, pero mira cómo vienes. ¿Por qué te vienes que pasar esto a ella? Es que no has sufrido bastante. Ya, cálmate, cálmate, tesoro. Siéntate y vamos a hablar. Siéntate, Sancho. Almudena, no tienes que pensar esas cosas. Lo que tienes que pensar es que tu madre se va a poner bien y ya está. Abelina tiene razón. Además, está al mejor cuidado posible. Mi padre se ha preocupado de encontrar a los mejores internistas y a los mejores traumatólogos y les ha mandado llamar. Más no se puede hacer. Pero ella sigue allí, con los ojos cerrados, como si estuviera muerta. Ay, por Dios, no digas esas cosas. Es verdad, no la has visto. Y tú deberías haberte empeñado en verla. Le cuesta respirar. Y si la observas un rato, ¿te das cuenta de cómo le cuesta llenar sus pulmones? ¿Y crees que de un momento a otro va a decir, lo dejo, lo dejo y quiero descansar, se acabó? Almudena, no hables así. No hables así, ya lo hemos hablado antes. Tu madre está luchando por vivir. Y no se va a rendir nunca. Ni por Jaime ni por ti. Jamás va a perder la esperanza. Te lo digo yo. Sancho tiene razón, Almudena. Las madres no nos rendimos nunca. Jamás perdemos la esperanza. Vosotros nos dais las fuerzas para seguir adelante y para sobrevivir. Por eso ella debería de ser un ejemplo para ti. Y llorar así es como perder la esperanza. Cuanto más fuerte te muestres, más cerca vas a estar de ella, más la vas a ayudar. Eso es. Tu fuerza le da fuerzas. Así me gusta. Y así le gusta a tu madre. ¿Quieres que te acompañe? ¿Te echas un rato en la cama? No. No quiero quedarme aquí por si llegan noticias. Bueno, como quieras. Entonces te prepararé algo de comer. Debes estar agotada. No me apetece nada, gracias. Yo tengo que marcharme ya. Pero deberías de hacerle caso a Adelina y comer algo. Que no sabes lo que van a tardar en traerte noticias. Vete tranquilo. No me voy a morir de hambre. Y si se me abre el apetito, se lo diré. De acuerdo. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Estás tranquila, ¿vale? Gracias. Sancho. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo estás realmente? Lo que sé es que su estado es de extrema gravedad. Por favor. Que el emocionado no se lo note. Descuida. De acuerdo. Hasta mañana. Hasta mañana y gracias. Gracias. Gracias.